Pienso que el valor rural en sí mismo tiene ese valor cuando lleva el rostro también de mujer o de mujeres. Yo creo que ahí está el eje central. No podemos hablar de una igualdad cuando no conectamos también con la autonomía económica y los derechos económicos de las mujeres. Entonces la igualdad real está asentada cuando va o llega a todos los campos. El acceso a los recursos, el emprendimiento de las mujeres, implica también ese derecho a poner en activo sus capacidades y competencias para acceder a esos derechos económicos que tanto carecen. Y ese es un problema. Ese es un problema porque deja en lo que ya las estadísticas cada vez más están advirtiendo y la propia realidad que se nos impone en los pueblos a la feminización de la pobreza. Y sobre todo en el mundo rural, cuando bajamos al día a día, empezamos a hablar, hay muchas dificultades muy serias. Hay mujeres que han trabajado toda una vida, pero sus contribuciones hoy en día, ahora que se han hecho mayores, por ejemplo, no tienen, no gozan de pensiones dignas, de esos medios para su propia subsistencia. Entonces, en ese sentido es clave, es vital insistir, incidir que se trata también de derechos económicos. Una igualdad real asegura todos los planos. Y aquí me parece inminente lo que acaba de decir. Tenemos que ser conscientes y trabajar más en aquello que desde los años, pues yo recuerdo en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, hablábamos de la importancia del empoderamiento, de la formación, de esa conciencia feminista que necesitamos tener. Y ahí advertir que esta realidad. Yo no elegí el mundo que me tocó vivir, pero sí en los pequeños márgenes de libertad que me dan mis derechos, puedo transformar ciertas reglas que no funcionan y dar mis contribuciones que a largo plazo se convierten en un valor agregado para el avance de nuestras comunidades locales. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja en los programas, en las políticas de la igualdad, tenemos que repensar en esa dirección. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer se decía la importancia de la concienciación de los asuntos de género, para que a partir de esa reflexión, de ese pensamiento crítico, las mujeres seamos capaces del papel que nos corresponde en la transformación de nuestra sociedad y elegir con mayor conocimiento de causa, con ser capaces de elegir el ejercicio del derecho a la vida que queremos para nosotras. Y un punto que vuelve a salir es ese miedo interiorizado que tienen también algunas mujeres a atreverse a la inversión, pero no porque a nivel personal duden de sus proyectos. ¿Cuál es el tema? Seguimos moviéndonos en una cultura que todavía duda de las posibilidades que las mujeres o del éxito que las mujeres puedan tener con sus proyectos. Entonces, ¿cuál es el papel? Yo creo acercarnos más, porque ahí hay una producción impresionante, impresionante. Hay mujeres que están produciendo sus quesos, su artesanía, y de repente ni siquiera saben que eso es un proyecto económico, es un emprendimiento económico. Hay muchas que entregan su producto y dicen, bueno, pues es una ayuda familiar. Y realmente son proyectos que pueden llegar a ser potentes. Con suerte conozco algunos que han atravesado esa valla y es impresionante lo que luego pueden conseguir.